Muy buenas a todos guardanés, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde en el vídeo de hoy os traigo la lista completa de todos y cada uno de los nuevos exóticos que han venido con la maldición de Osiris, tanto las armas como las armaduras y bueno, el equipamiento en general, también las carcasas que entran dentro del equipamiento y bueno, ya sin más relación, comencemos con ello por cierto, toda esta información es de la base de datos, vamos a pasar por lo que son las ventajas excepcionales para saber que es lo que tienen de exóticos cada uno de estas piezas de equipamiento y bueno, ya sin más relación, comencemos con ello también os dejaré la página donde he encontrado toda esta información, la base de datos abajo en la descripción por si queréis verlos por vosotros mismos para empezar, tenemos el cañón de mano Crimson este hace que puedas disparar ráfagas de disparos, como una pistola por ejemplo y que al matar con este arma, cure al portador y que las bajas de precisión recarguen el cargador sinceramente es un cañón de mano con el que tengo muchísimas ganas de hacerme y poner a prueba tanto en PvP como en PvE todas y cada una de esas ventajas son impresionantes es decir, que disparen ráfagas un cañón de mano, ya es impresionante luego que mate y que cure al portador y que las de precisión recarguen hace de este cañón un muy buen cañón excepcional luego está el fusil de rastreo excepcional lente de Prometeo este es el que nerfearán si pueden la semana que viene, vale porque está muy muy chetado este hace que dispares un láser rastreador solar que genere un campo de daño que crece cuanto más rato dispares con el arma y es impresionante como os he comentado la semana que viene lo nerfearán así que la mayoría estaréis contentos pero no os preocupéis los que la tengáis y os sentáis chetados por ahí porque supongo que la estaréis disfrutando porque no creo que la lleguen a romper digamos el arma, no os preocupéis luego está el fusil de fusión excepcional Telesto que es uno de los que regresa de Destiny 1 y su ventaja excepcional hace que dispares proyectiles que se adhieren y detonen con una explosión de vacío con algo de delay es decir que disparas, se enganchan esas rondas explosivas y explotan como 1 o 2 segundos después sigue siendo el mismo Telesto de siempre y tiene buena pinta a ver si pronto me toca también después está el nuevo lanzagranadas llamado La Colonia su ventaja excepcional llamada granadas de robots insectoides hace que disparen robots insectoides que persiguen a los objetivos y explotan cerca de ellos ya lo vimos en el trailer, ya lo analizamos un poco cuando que ahí me informé a Bro sobre este exótico hace unas semanas y es un lanzagranadas de los que más me interesan tengo muchas ganas de probarlo en PvP y ver el alcance que tienen esas arañas bueno, son como arañas, por cierto son robots, ya lo vimos en el trailer y tengo ganas de ver hasta donde pueden llegar y si merecerá la pena en PvP después está el fusil explorador Conejo de Jade creo que tiene otro nombre, Buffon de Jade, ahora en Destiny 2 aunque bueno, los traducionan directamente este hace que los disparos al cuerpo generen daño adicional cuando logres disparar a la cabeza es decir que cuando dispares al cuerpo, si poco después disparas a la cabeza causarás un bonus de daño y también devuelve munición al cargador y bueno, ahí lo tenéis, este por cierto también era uno de los que regresan de Destiny 1 terminamos con las armas y pasando a las armaduras tenemos Ionsafe, guanteletes para titán su ventaja excepcional hace que crea una barricada bueno, crear una barricada genere energía de granadas para hechiceros energía de barricada para titanes y energía para esquivar para los cazadores otros aliados reciben una fracción de la energía compartida es un muy buen exótico y tengo ganas de poner a prueba estos 3 guanteletes porque no es solo uno, hay varios ahora os comentaré el resto, todos tienen las mismas ventajas en cooperación, en la incursión estoy seguro de que irán genial utilizar este tipo de ventajas por poner un ejemplo luego están los guanteletes Ionsoul para hechicero tienen la misma ventaja solo que esta se activa al lanzar granadas con hechicero es decir, lanzas y granadas y eso aumenta energía de granada para hechicero energía de barricada para titanes y energía para esquivar para los cazadores luego está Ionswift, guanteletes para cazadores que de nuevo tiene la misma ventaja con la diferencia de que esta se activa al usar la habilidad de esquivar como os digo son los 3 muy interesantes me encantaría ponerlos a prueba en la incursión os lo recomiendo en caso que tengáis una escuadra bien comunicada pues poner a prueba estos exóticos y ver si se les puede sacar un gran partido ya me contaréis que tal os van bueno, con cada uno de estos ya me diréis vuestra experiencia con estos exóticos luego están las botas de cazador Gemini Jester que hacen que esquivar desoriente a los enemigos cercanos y les quite el radar temporalmente lo cual es una muy buena ventaja tanto para PvE como para PvP en PvP creo que mucho más porque cuando estás en una situación peligrosa y esquivas suele ser cuando estás cerca de alguien cegarlo de esta manera y quitarle el radar es una estrategia fantástica y es probablemente algo que te pueda salvar la vida en muchas ocasiones con lo que considero que es un buen exótico después está el casco para cazador Graviton Forfeit es otro que regresa de Destiny 1 y hace que aumente la duración de cualquier efecto de invisibilidad y que tus ataques de melee se recarguen antes cuando eres invisible es un casco para todos aquellos que les gusta pasar desapercibidos pero sí, bueno, es algo que probablemente se empiece a ver algo más en Crisol en Crisol, bueno, hay quienes usan invisibilidad bastante constantemente hay quienes saben utilizarla, la usan bien pero con este casco creo que se le podrá sacar mucho más parte a la invisibilidad así que cuidado al doblar las esquinas puede que os encontréis alguien con esto luego el casco para titán, casco de San XIV que por cierto es muy interesante ya os comenté recientemente la historia de San XIV que hace esa aventura que debería aparecer pronto y bueno, esta hace que ciques a los enemigos que entran dentro del amparo del alba que es el escudo que se activa con la subclase de vacío y hace que protegerte con el escudo del centinela ciga a los enemigos cercanos temporalmente no está mal, esto supongo que será algo que irá mejor en PvE después está el casco para titán Kefriushon que hace que las bajas de daño solar recarguen tu barricada y la barricada lanza una explosión de energía solar al ser invocada este todavía no lo he probado, no lo he conseguido pero suena interesante hará probablemente que las barricadas sean un poco más útiles de lo que son actualmente un poco bastante más útiles luego están las botas para titán MK44 Stand Sights que provee un sobre escudo al esprintar con la salud completa y hace que golpear con las habilidades de melee recargue una porción de la energía de melee después tenemos los guantes aspecto de ofidio para hechicero de este ya hice un análisis recientemente son muy buenos considero que son los mejores para hechicero debido a que son geniales tanto para PvE como para PvP y estos hacen que las armas estén listas y recarguen más rápido también hace que los golpes de melee tengan más alcance y bueno, esto te permite apuntar más rápido cambiar de armas más rápido recargar más rápido y puedes meter golpes más cercanos bueno, considero que son muy muy buenos también están los guantes para cazador llamados Shinobus Bow también otros que regresan de Destiny o no que mejoran las granadas saltarinas y hacen que tengas una granada saltarina adicional para todos aquellos fans de la subclase de jinete jinete de arco si no me equivoco que era bueno, pues esta probablemente os vaya bastante bien las granadas saltarinas no están nada mal y este exótico hace que sean aún mejores y para todos aquellos que aún no les interese quizá mucho el jinete pues quizás esto les llame la atención cuando consigan el exótico después está el casco para hechicero llamado The Stack que hace que ganes una energía de grieta cuando seas críticamente dañado también al morir creas una pequeña grieta de curación en tu cuerpo lo cual es muy interesante supongo que tendrá que ver bueno, pues para cuando mueras si estás en... supongo que en PvE más probablemente pues que esa energía de curación te cure cure a cualquiera que vaya a revivirte mientras te esté reviviendo supongo que durará bastante porque depende de qué actividades pues tienes que esperar un rato a poder empezar a curarte y como que da un poco de guay quedarte ahí encima esperando en fin finalmente en cuanto a armadura está Vesper de Radio que hace que las grietas lancen una descarga eléctrica al invocarlas y que la energía de grietas se recargue más rápido cuanto más enemigos tengas cerca este exótico en particular también lo analicé hace un par de días y puse a prueba su ventaja mostrando lo efectivo lo que puede llegar a hacer es impresionante lo que puedes llegar a hacer con este exótico bueno, ya os demostré que puedes activar al menos 4 grietas en 20 segundos yo diría que incluso hasta 6 si no tuviese activada la ventaja esa que hacía que apareciese un... el alma esa que dispara arcos es decir, que si no hubiese matado a los enemigos mientras las activaba pues probablemente podría activar unas 6 fácilmente en 20 segundos está muy, muy bien y luego finalmente están las carcasas exóticas que pese al lore y su estética no tienen ventajas excepcionales muy interesantes no tienen ventajas así muy raras pero para juntarlos todos aquí de fondo ya estaréis viendo las distintas que pueden conseguirse y poniéndolos también mostraría naves y todo pero creo que naves, gestos y demás ya tampoco pues no interesa tanto ¿vale? demasiado de todos modos abajo en la descripción ya os he dicho dejaré la base de datos ahí podréis mirarlo todo hay varios filtros para que lo busquéis y podréis ver todo lo que os interese y bueno, bueno, bienes esos han sido todos os quería hacer esta lista pues para repasarla junto a vosotros para que veáis todos los nuevos exóticos que han venido con esta expansión que nos parecen y que dejéis en los comentarios vuestra opinión sobre ellos si habéis probado alguno de ellos y os ha molado mucho o tenéis algo que decir sobre cualquiera de ellos pues dejadlo en los comentarios y entre todos pues vamos a hacer un pequeño análisis aquí de todos estos exóticos que han llegado también aparte de los dos análisis que ya os he subido de un par de exóticos nuevos de Hechicero también irán habiendo otra serie de análisis y probablemente cuando ya haya jugado suficiente y haya conseguido todos los exóticos pues os haré un top 5 de mis exóticos favoritos que hayan llegado con esta expansión de la maldición de Osiris y bueno, ahora soy guardianes espero que os haya gustado el vídeo y os haya parecido interesante suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!